¡Fuerte de aplauso para él! John, this is in English, in English. They told me that you can do something like a painting in four minutes. Me dijeron que usted puede hacer como una pintura en cuatro minutos. Sí, with my eye closed. ¿Sí? Con los ojos cerrados dice que lo puede hacer. Ok, I'm going to give you some minutes. Le voy a dar unos minutos. Voy a presentar a nuestros primeros invitados que nos van a contar unos cuentos. Usted no está entendiendo nada de lo que estoy diciendo, pero no importa. Y pone esa cara de que usted no está entendiendo porque eso es muy importante en este programa. Permítame, en primer lugar, debo presentar a las damas. Ella es actriz y cantante de reconocida trayectoria. ¡Ahí está! ¡Party Álvarez! ¡Aplausos para Jean-François! ¡Aprovechemos! ¿Estás listo, John? I'm ready. ¿Estás listo? I'm ready, pero no veo aquí nada. Ustedes ven algo aquí y aquí no hay nada, ¿no? Nobody can understand what you did. Ok, give me a time, ¿vale? Dame un poco de tiempo, dice. Ok. Ok, ¿qué pasa? ¡Oh! La estatua de la libertad. Sí.